La Tierra Amigos y amigas, ya llegó el momento para bailar no estamos en día, no está acostumbre. Baila, baila así, no se hagas así, toma, toma así, brinda, brinda así. Llegó, 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 siempre brillando con luz propia, aquí está, bolitas de chumibinca. Qué bonitas balleras, qué bonitas mujeres, y es el respaldo de la preparación discográfica de autoproducciones. Y la garantía total, destruyó SM Records. Arequipa, 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 vamos Alfredito Medina. Amigos, no pagas más la noticia, me están llamando. Amigos, no pagas más la noticia, y mucha vida, porque ya tengo. Por mi mala suerte, me estoy tomando. Por mi mala suerte, cuando por otro. Tomando cerveza Guay niña, guay niña, guay niña Guay maña mona, guay pospar, guay maña Estás perdido, guay por amor Esta cerveza, la otra cerveza Por mi mala suerte, estoy tomando Por mi mala suerte, estoy tomando ¡Salucha, salucha! Guay niña, guay niña, guay niña ¿Cuántas culpas están tomando, mujer? ¡Mujer chumbivilcana! ¡Salud! ¡Garigo! ¡Cukita cuca! ¡Pásame la choriza, mi amigo Rodrigo! ¡Tomemos por ella! ¡Saladín de por ella! ¡Con bastante precio! ¡Señor Leonardo Leandres Aymara! ¡El señor patrino de las goritas de Churisina! ¡Así! Amigos, no puedes ver la noticia Me están llamando, vuelvo por amor ¡Ey, no puedes ver la noticia! ¡Porque ya tomo! ¡Dale! ¡Porque va la suerte, estoy tomando! ¡Porque! ¡Porque va la suerte, vuelvo por amor! ¡Joyita! ¡Joyita! ¡Guay, guay, 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 gu Mi mala suerte estoy tomando Mi mala suerte voy por otro ¡Follita! 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 ¿Cómo se brinda? ¿Cómo se goza? ¡Roger! ¡Leandres! ¡Para los hermanos! ¡Leandres de Baca! ¡Richard! ¡William! ¡Ruizo! ¡Pablo! ¡Cómo le gusta esta bonita canción! ¡A mi amigo Jorge Chispa Simona! ¡El popular huerto! ¡Salud ya! ¡Salud ya! ¡Con cariño! ¡Para la familia Cusi! ¡Por Bucura y Jorge Merca! ¡Salud! ¡Salud! ¡Benjamín Salva! ¡Royer! ¡Celinda Almanacín! ¡Ido Alvis! ¡Cantichino! ¡Échale, échale esa celacita! ¡Florentino Leime! ¡Mandilla! ¡Una hueltecita! ¡Y otra hueltecita! ¡Y una hueltecita! ¡Y una hueltecita! ¡Ayuda más arriba de la noche! ¡De las horas arriba!